Ah... 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 Uff... Ah... Ay... 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 Ay, qué tengo. Ay, qué calor. Uff... Uff... Ah... Ay, qué me está pasando. Ay... Ay, no, mamá. Uff... Ay, no. No. Ay... Ay... Ay, confío. Ay... Uff... Ay... 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 Semana... Semana veinticinco. Embarazo. Ay... Es lindo que es. Muy quieto. Ay... Temperatura corporal elevada. Ay... Vigitación cardíaca. Ay... Mucha sudoración. El sudor especialmente ha comido... Muy común. Uy, no, no, no. Muchas mujeres embarazadas... Han afirmado que han experimentado... Un dramático... Incremento en un... Deseo sexual... Durante su embarazo. ¿Qué? Ah... Todo algo normal... Causado por... Ay... Por el cambio... Hormonal... Que su cuerpo le irá experimentando... Uff... A lo largo del transcurso de su embarazo... Durante el segundo y tercer trimestre... Probable que... La embarazada... Quiera intimar... Más que nunca... Con su pareja. ¡Ay! ¡Uff! ¡Qué horror! Me lo pongo más... Me lo pongo más... Me lo pongo más... Ay... ¡Ay, qué me pasa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me pasa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uhh! ¡Uhh! Ay, qué rico. Mira, en este folleto puedes encontrar toda la información del departamento, las características básicas, las medidas. Y bueno, puedes agendar una cita también, si quieres, y yo te lo muestro. Ya, perfecto. ¿Te tincas? Sí, obvio, obvio. Voy a ver la disponibilidad que hay entonces. ¿La próxima semana puedes tú? Tendría que haber una agenda, pero creo que sí. ¿Hola? Hola. Soy la jefa de zona, Cristina Moreno. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Estoy perfecto, ¿no? Estaba buscando un departamento y bueno, ya tengo toda la información. Ay, qué bueno. Así que cual, si necesitas, no sé si tienes una duda de algo más, no sé, lo que quiera estoy... No, 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 creo que ya tengo todo lo que necesito. ¿Sí? Me tengo que ir. Ay, pucha, que la... Bueno, cualquier cosa se va a ver acá. Chao, muchas gracias. Chao. ¿Qué onda? Ay, ¿qué te pasa? Estás así como, no sé... No, no, te traes viviendo, Susy. No sé qué me pasa. Tengo como un tema hormonal, como un desorden, algo. Estoy bien mal. Exacto. O sea... Embarazada y caliente. Es como título de película porno. No, no es gracioso. Tengo lo mismo que estoy... Ay. No, no, tú mal, Susy, ¿verdad? Ay, qué onda. No es gracioso, Susy, ¿en serio? Ya, ok. No sé, era igual bien guapo, era como... O sea, miraste casi encima el pobre loco. Era entero menos. Yo lo tenía listo, güey. Hola. Hola, Javier. ¿Cómo estás ahí? Hola, bien, ¿tú? Hola, Susy. Eh, podemos hablar un minuto. Sí, sí. Mira, eh... Lo que pasa es que... La verdad es que todo este tema del taller me tiene mal. Me tiene mal, me siento muy incómodo, me siento muy avergonzado por todo lo que ha pasado. Y quiero preguntarte directamente si es posible que probemos algo como... Algo más normal. Lo que tú quieras. O sea, probamos... ¿En serio? Sí, obvio, obvio. ¿Puede ser? Obvio, feliz. Pero qué bueno. Qué bueno porque pensé que a lo mejor me ibas a querer, que ibas a insistir en que siguiéramos en eso y... ¿No? Y a mí como que... No, no, no. No me da el estómago, literalmente, a seguir como probando cosas. Ya, pues... No, no hay problema, en serio. Bendísimo. Sí. No, no sentís como una ola de calor. No. No, no. Pero a lo mejor es parte del embarazo, ¿no? Exacto. Sí, pues, exacto. Oye, entonces hagamos algo. Mira, yo voy a hablar con algunos amigos para que me den algún dato de un doctor bueno y cuando tenga eso te aviso y lo vamos a ver. Dale, dale. ¡Qué bueno! Feliz, feliz, feliz. Qué bueno. No, me produce pero un alivio tremendo. Ay, qué bueno, qué bueno que estés aliviado porque yo te juro que estoy... Ya, me voy a trabajar. Ya, que te vayas. Muy bien. Nos vemos. Ya, nos vemos. Es que te pasa, ¿eh? O sea, el chavo. Pídele, pídele a él que te ayude, obvio. Si más embarazada ya no puede estar. ¿Cómo lo voy a pedir? O sea, ¿cómo le pido? ¿Qué le digo? Ay, súper fácil. Lo agarrás y le decís, mira, como el cabro chico nos salió de una y no practicamos, practiquemos ahora, listo. No, me muere vergüenza. No puedo ir, no. Ay, Cristi, yo creo que esa es la opción. O si no, agarrar la manguera y manguerarte con agua bien, el aire, patio. Ay, que no sé, es como muy rico. ¿Viste cuando se...? Ay, es muy rico el papá del Rodrigo. Ay, hueona, además de ir y tener la ensalada en la cabeza diciéndole Rodrigo a la guagua, para. ¿Me podés decir cuál es la solución? ¿De verdad? Pedirle al papá de la guagua que te haga el favor. Que le termine la patita, punto. No, Efraín, porfa, agua con hielo, mucho hielo, porfa, te lo pido. Sí. Ya. Bueno, no. No, qué horror. ¡Cristi! Aquí está. Gracias, Efraín, gracias. Ahí está. Gracias. Gracias, Efraín. 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 Gracias, Efraín.